Está bien, no perderé la oportunidad de recorrer el Medio Oriente y de paso tomarme unas cuantas copas con Alibaba y sus 40 dadlones. Encarnación es una pieza teatral escrita en la década del 80 y premiada en la década del 90 con el premio Jorge Isaac de Dramaturgia para Autores Vallecaucanos. Esta obra es una experiencia de escribir pensando en el escenario y en el diseño de una dramaturgia para la máscara que ha sido una de las motivaciones muy importantes para el desarrollo de la estética de Esquina Latina. En esta escena presenciamos el momento en que el actor y se encuentra con el soldado Usa, que es un soldado estadounidense que es como cantante, como una alusión a los grandes cantantes estadounidenses que están en el cine ahí haciendo presentaciones de caridad. Y él se encuentra con el actor y el actor pues está maravillado con este artista. Él le dice que también quiere ser artista, entonces hay un diálogo entre ellos dos sobre el asunto de hacer arte y sobre el asunto de hacer arte dentro de la guerra. Yo soy colombiano del sur de Río Grande, como dice mi capitán. Él estudió en la Academia Militar de West Point, es un pepudo, sacó el primer puesto entre 100. En esta obra recreamos acontecimientos de la vida cotidiana, de la vida juvenil y tratamos de poner estas temáticas socialmente relevantes en un lenguaje alegre, vital y sobre todo con la estética que el Teatro de Máscaras exige. Esta obra la estaremos presentando durante todo el mes de octubre a las 7 y 30 de la noche aquí en nuestra sede teatral ubicada en la calle 4 Este, número 3530 en San Fernando. Están todos cordialmente invitados. Gustavo Adolfo Silva Vélez, actor del Teatro Esquina Latina. Orlando Cajamarca, director y dramaturgo.